Detalles del reestreno de Tocar un monstruo, una obra de Gabriel Calderoni para hablar de este tema. Recibimos con todo gusto a la actriz Carla Moscatelli y al director Gustavo Creiman. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Bueno, gracias a ustedes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, ya es una obra que se reestrena, ahora en sus comienzos. Ya pasó por varias etapas, ¿no? Sí, capaz que Gustavo puede contar. Contanos un poco cómo fueron esos comienzos. Bueno, estamos hace como tres años trabajando. El proceso arrancó con Gabriel Calderoni y Dayana Méndez, que él iba a dirigir, además de escribirla, y a actuar con Dayana. Y bueno, cuando entra en la Comedia Nacional no puede seguir por la demanda laboral con el proyecto. Y ahí empezamos a ensayar con Gustavo Zafores. La obra está codirigida, o sea, yo soy uno de los directores, el otro director es Leo Sosa, que en realidad empezamos siendo asistentes de Gabriel y cuando Gabriel tiene que dejar el proyecto... Tuvieron que dar un paso a la frente. Hacen mismo, de alguna manera. Y obviamente gran generosidad de Gabriel en la confianza, digamos, y en ponernos al frente del equipo. Estamos muy agradecidos y aprendimos muchísimo trabajando con él. Pero bueno, entonces fue un año de trabajo con Gustavo Zafores, que también tremendo aprendizaje y la pasamos bárbaro. Después Gustavo Zafores también entra a la Comedia Nacional y entonces no podía seguir con el proyecto. Y ahí, bueno, un poco nos frustramos. Dijimos, seguimos, lo hacemos, no lo hacemos. Veníamos trabajando ese tiempo y ahí es que a Dayana se le ocurre invitar a Carla Moscatelli al proceso. Y cuando nos dijo eso a Dayana fue como, re, vamos, va para ahí. Además lo de Carla era, a ver, un personaje más para un hombre que para una mujer, ¿no? Claro, son varios personajes. Dayana y yo hacemos, la historia está contada en escenas que están, son independientes, pero conforman la historia en total. Y tanto Dayana como yo hacemos varios personajes. Mis personajes estaban escritos, pensados para ser interpretados por un hombre. Claro. Entonces, este... Acá estoy. Yo ya había trabajado, me había pasado de trabajar con Santiago Sanguinetti en una obra que se estrenó en La Verdi, Zombie Manifiesto, que también interpretaba, hacía dos personajes, una mujer y el padre de esa mujer. Entonces era genial. Pero eso era ya más caricaturesco, más caracterizado. Y acá no, acá es como plantearse estos hombres desde una corporalidad sin artificios, ¿no? La transformación tiene que ver con algún detalle del vestuario. ¿Y es más difícil eso que serlo más caricaturo? Es diferente, porque las dos cosas implican una creación, es diferente. En este son muchos y es muy automático el cambio, ¿no? Atravesamos los personajes, cortamos, nos comunicamos con el público, volvemos. Entonces eso es como más on-off. Claro. Y reestrenar con una actriz nueva, ¿no? Con todo lo que significa, además, una mujer haciendo... ¿Fue como un reestreno, o sea, como un estreno de cero? En realidad, o sea, ya estrenamos con Carla. Nunca llegamos a estrenar con... Ah, ok. Claro. Pero no, obviamente cuando ingresa Carla al equipo se reconfigura todo. Y es una obra que, bueno, como estaba contando Carla, desde distintos personajes, desde distintas miradas y desde distintas clases sociales, de alguna manera se pregunta en torno a la monstruosidad, a si estamos mejor o peor que antes, a cuáles son las causas sociales de la violencia. Y entonces, obviamente, el hecho de que sean dos mujeres poniéndole el cuerpo y abordando esos temas, resignifica y habilita otras líneas de lectura muy distintas. Pero en ese sentido, digo, para nosotros fue tremendo aprendizaje y sinceramente es algo que llama mucho la atención y entendemos que así sea, pero digo, una vez que entendimos que Carla iba a ser los personajes masculinos, va para ahí y empezamos a trabajar y no nos detuvimos tanto en ese aspecto de cómo construir la masculinidad, porque simplemente es una cuestión de técnica, son personajes masculinos, es una actriz quien lo hace y digo, las preguntas fueron más en torno a esto que estaba contando, cómo componer la actuación, cuál es la característica de este personaje diferente al otro, pero no, creo que no nos detuvimos tanto, ¿no? No, no, este, fue encontrarles, creo que lo que ayuda también mucho y es algo que con Dayana decimos, el texto tiene tanta potencia que vos de lo que te agarrás es de esto que estás contando y atravesando. Después, tanto Leo como Gustavo estaban ahí todo el tiempo señalándonos, las devoluciones son una obra aparte, porque duran las devoluciones lo que dura la obra, las devoluciones lo que el director, una vez terminado el ensayo o la función, te aporta con el objetivo de fortalecer o cuidar determinado aspecto. Entonces, en ese sentido, era el vínculo entre los personajes que interpretamos Dayana Méndez y yo, estar conectadas entre nosotras, entender qué es lo que cada uno de esos personajes está diciendo y hacia dónde va, y entender también que están dentro de una globalidad, o sea, una cosa lleva a la otra, entonces la obra recorre, va hacia atrás en el tiempo, entonces estamos como siempre corriendo de atrás al monstruo, tratando de ver qué es lo que origina ese monstruo y en ese correr de atrás, un monstruo que está afuera en teoría, es donde vamos entrando en nuestros monstruos internos. Internos, que ese es el problema, cuando nosotros creemos que el monstruo está siempre afuera y a veces está adentro. Vos la mayoría de las veces. Y un monstruo adentro tenés, siempre, yo vivo controlándolos porque nuestros monstruos están ahí, están al acecho. Claro, ¿y cuáles son, qué parámetros te dio, en un principio como escribió Gabriel Calderón, algún parámetro que te dijo, esto tiene que estar, algo básico te dijo? No, el texto estaba, yo me lo mandaron y lo leí, me pareció increíble, yo siempre digo para mí, Gabriel Calderón es un dramaturgo y un director y un creador maravilloso. Él lo vio, obviamente, vio la obra cuando terminó. Es que no, está cerca nuestro, digamos, y cada tanto viene, después las funciones, brindamos y... ¿Y hay devoluciones? ¿Hay algo que él va corrigiendo a función a función? ¿O porque al crear vos la obra de repente ves cosas o querés cosas que de repente están o no están? No, en ese sentido, o sea... Te dio libertad. Sí, total. Sí, sí, como te digo, empezamos a trabajar juntos y entonces hay algo del proceso de los tres con Leo, que incluso en la concepción de la dramaturgia, digamos, en el avance del texto, pusimos muchas cosas en común, aprendimos muchísimo de él porque totalmente, o sea, es tremendo cómo escribe, cómo compone. Y después en un momento del proceso sí empezó como a dar un paso al costado, pero que fue dialogado, digamos, o sea, fue como, o sea, completamente consensuado, pero porque también nos pasaba como equipo, no solo a Leo y a mí, digamos, sino también a Day, a Kar por momentos, de que obviamente lo admiramos mucho, su mirada es muy fuerte, entonces todo lo que día resonaba de una manera que por ahí nos hacía reconfigurar muchísimo el proceso. Entonces en un momento él se apartó un poco en un gesto de generosidad artística, pero para que podamos como equipo apropiarnos de lo que estábamos haciendo. Y después, aliento, alegría, o sea, Gabriel, para mí, además de eso, de un dramaturgo increíble, es una persona divina, y entonces nunca dejó de decirnos nada que no le parezca, incluso en cuanto a la comunicación, a la gráfica, digo, siempre dio sus ideas, sus miradas, pero diciéndole, ahora es de ustedes, yo le doy mi mirada por si sirve, digamos. Carla, una pregunta, recién te hablabas de que intervenía el público, ¿es así? Sí, no, no, en realidad nosotros nos dirigimos en el inicio, nos dirigimos hacia el público, les advertimos qué es lo que va a suceder, y cada tanto vamos como ubicando, porque nosotros apelamos, el teatro tiene lo fantástico, de que te permite creer que una mujer es un hombre, te permite creer que una sala es el universo entero. Entonces nosotros a lo que apelamos es que vamos a necesitar del público, y que vamos a estar con él en ese tránsito. Entonces, terminando, hay como una vuelta de que, bueno, estábamos acá, ahora vamos a ir acá. Es como simplemente una comunicación, pero claro, esa comunicación no es desde el personaje que estaba ni el personaje que va a estar, es desde la actriz. ¿Y la devolución de la gente, las expresiones, mientras se va desarrollando la obra? ¿Cómo lo van viendo desde el escenario? Bueno, ahí... ¿Se ven? ¿Los ven? No, yo sin lentes ya no veo, entonces es un beneficio de ir volviéndose grande, que está la cuarta pared que quiera. Con lo bueno y malo. A veces es mejor, ¿no? Digo, sí, bueno, entonces decir, bueno, está, ya está, y hay una cuarta pared, que es esa pared imaginaria que a través de las luces se da. Cuando rompo la cuarta pared, muchas veces está oscuro y entre que tenés la luz así, hay un cegarte un poquitito y vas al público y tratás de dimensionarlo a todos para no ver solamente a uno y obviar a otros. Claro. Entonces, el público responde, se los escucha, la energía está, pero tratamos de estar en nosotras para que eso sea también más fácil de transitar. Porque si vos escuchás mucho a lo que está el público, transita ciertas cosas que no necesariamente son las que estamos nosotras viviendo. Entonces, si se ríen, y para mí eso es en serio, no puedo registrar, o sea, permitir que eso me permee. Carla, y al momento de salir a la función, ¿cómo te incorporás en ese papel? ¿Cómo hay en un momento que decís, hasta acá, te comunicás o no con los que están a tu alrededor? Son miles, después por suerte me las voy descartando, miles. Tenemos un espacio hermoso, la Sala Camacuá está dentro de AEU, entonces es hermoso porque antes de entrar tenemos como el gimnasio ahí y tenemos una instancia en la que estamos con todo el equipo, que el equipo es mucho más que nosotros, tanto Leo como Gustavo en la dirección, pero están también las dos productoras, Matilde López y Daniela Mazzarelli, de la Operación Florencia, están Patuco y Alejandro Smith que hacen la música, está también Lucía Taylor, Matías Vizcaíno y Joana Bresque en el vestuario y en la escenografía. Entonces, estamos ahí nosotros, ellos se van en un momento y quedamos Diana y yo. Y ahí estamos en nosotras, hacemos algún ejercicio, nos conectamos, sobre todo tiene que ver con estar la una con la otra y en escucha, porque el escucharse es fundamental, calentamiento de la voz, calentamiento corporal y... Y esto de subir, perdón, dale Lu. El otro día hablamos también con Gabriel, que es impresionante, no sé cómo lo ves como director, pero lo que está pasando en el teatro uruguayo, la cantidad de oferta que hay de mucha calidad. Sí, sí, me parece un síntoma muy saludable, digamos, hay un montón de gente haciendo teatro y por suerte hay un montón de gente con ganas de ver teatro y... O sea, y salen las agotadas. Bueno, de hecho, ustedes agotaron marzo y tuvieron que sumar funciones en abril, lo que también es un desafío interesante, ¿no? Sí, es re lindo eso porque, bueno, el teatro de alguna manera es un encuentro de la comunidad, en asamblea, digamos, a preguntarnos cosas. Si no está el otro, no funciona, ¿no? Absolutamente, sí. Y entonces, digo, siempre es lindo encontrarse y... No, en relación un poco a lo que está diciendo Carla recién, para nosotros, digamos, obviamente es un privilegio y un honor laburar con Carla y con Diana, porque son actrices increíbles y... Me gustaría, digamos, acentuar esto que hice de la escucha, digamos, ¿no? A veces se parece que la actuación está como más vinculada a la ejecución o a eso. Yo creo que, además de que actúan increíbles las dos, la escucha que tienen como compañeras de laburo es increíble y creo que la mitad de la obra es eso, la mitad de la obra está en los silencios, en los estados, en lo que ellas producen incluso cuando no hablan y creo que todo eso también es lo que le llega al público, no solo, digamos, además del texto y una tremenda ejecución y un diseño escenográfico que es re lindo, de luces también, pero, digo, creo que ahí está algo del encuentro y para una obra que toca temas tan sensibles como esto, digamos, porque realmente es dura, se pregunta sobre el horror y, digo, hay masacres adolescentes, hay como cuestiones, digamos, que son, nada, filosas, me parece que hay algo que intentamos como equipo también y, obviamente, Carla y Day le ponen el cuerpo, de, a pesar de lo duro que es todo, que sea suave, que sea un encuentro bello, que permita, digamos, cierto aire, cierto oxígeno como para poder vincularse con el tema de una manera crítica, pero también sensible y, nada, me parece que un poco ahí, digamos, también está el lugar de encuentro. Y volviendo a la pregunta, perdón, para mí, Uruguay, o sea, yo soy cordobés, estoy viviendo acá hace un tiempo, hace rato que es uno de los lugares de Latinoamérica y del mundo, digamos, que tiene como una fuerza a nivel cultural, no solamente teatral, digamos, increíble, y me parece que lo lindo es que se está dando un vínculo cada vez más fluido con el público, que lo reconoce, le tiene ganas de ir, tiene ganas de encontrarse y, bueno, ojalá que siga creciendo. Sin duda. Bueno, recordamos entonces dónde están actuando y hasta qué día y dónde se pueden comprar las entradas. Bien, estamos en la sala Camacuá, vamos a ir sábados, 21 horas, domingos, 19.30. Las entradas se pueden adquirir en Red Tickets, también se pueden adquirir en la sala. Vamos, volvemos después del 13 de abril, 13.14, el siguiente fin de semana hasta fines de abril. Carla, Gustavo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Les esperamos. Gracias. Vamos a ver.